¡Añón, chingos! ¿Cómo están? Bueno, les cuento... Estoy en un hotel... Sí, esta es la cama de un hotel de Lima, Perú porque estoy en medio de un viaje de trabajo muchos conocen que yo soy MC profesional para eventos y en este caso es un evento del Banco Interamericano de Desarrollo pero claro, en medio de este evento ocurrió lo de Parasite y el Ito en todo lo que es el cine coreano cine de Hollywood, cine internacional así que bueno, muchos cine chingos me pidieron que por favor les dijera cuál es la repercusión qué es lo que se está diciendo en Corea así que bueno, hice una pequeña pausa y preparo este video Casi todos los medios coreanos titulan que Parasite o Kee Seng Chung que es literalmente Parasite en coreano cambió la historia de los premios de Hollywood y también del cine coreano o que también, ¿no? El director Hong Joon-ho escribió su propia película hizo historia porque de los 101 años que cumple el cine coreano es la primera vez que una película coreana llega a ser nominada a los premios Oscars y además gana, ¿sí? recordemos que ganó cuatro premios de las seis nominaciones como Mejor Película que es el premio más codiciado por todos Mejor Película Internacional Mejor Guión y Mejor Director y de los 92 años de los Oscars es la primera vez también y acá hay otro hito, ¿sí? doblete que la película que gana como Mejor Película Internacional también gana como Mejor Película y es la segunda vez que una película que gana el Palma de Oro de Cannes también gana este premio tan deseado de la Mejor Película de los Oscars con respecto al premio como Mejor Director bueno, es la segunda vez en la historia que un director asiático, ¿eh? gana esta posición el primero había sido un taiwanés, ¿eh? Li Wang y es la primera vez que una película asiática gana el premio por Mejor Guión también y en Corea obviamente es toda celebración se aparece en todos los noticiosos en todos los diarios, medios porque claro se considera que se ha podido romper una barrera cultural e idiomática con un tema además súper coreano, ¿no es cierto? hablado en coreano y muchos medios coreanos se detuvieron en las reacciones de quienes estaban también candidateados en las mismas nominaciones, ¿no? por ejemplo, los otros directores, actores cuando se nombra como ganadora Parasite claro, lejos de ponerse tristes tal vez o un poco enojados en general la reacción fue también de consenso de que como que estaban de acuerdo de que Parasite fuera el ganador igual se recalca muchísimo las palabras humildes que tuvo el director Pong, ¿sí? hacia sus colegas directores que estaban también nominados por ejemplo diciendo que Martín Scorsese fue como un poco mentor de él, ¿no? citando una frase precisamente de Scorsese de que la creatividad viene de lo personal y diciendo que podría dividir la estatuilla en varios y repartirse entre ellos y la que festejó muchísimo es la actriz de origen coreano Sandra Oh quien fue famosa por la serie Grey's Anatomy y los medios coreanos también se detienen muchísimo en esto en las repercusiones internacionales no solamente los actores de origen coreano que están trabajando en el extranjero sino también otros actores artistas occidentales inclusive, bueno, empresarios gente referencial de diferentes ámbitos que, bueno, están felicitando este logro de Parasite de hecho también fue noticia el embajador estadounidense en Corea del Sur subió en sus redes sociales fotos en donde se lo mostraba así con su personal de la embajada viendo los Oscars comiendo chapaguri que era justamente esta mezcla de chapagueti y doguri que aparecía así los videos instantáneos que aparecía en la película Parasite y estaba también muy contento por esta consagración el presidente surcoreano Moon Jae-in también se hizo eco de los festejos en sus redes sociales posteo que realmente, bueno, estaba muy contento por este logro y especialmente porque, claro, se trata de una película innatamente coreana el otro aspecto, sí, que analizan muchos medios es el impacto económico, sí no solamente beneficia obviamente a los actores a toda la gente que trabajó para la película sino prácticamente a la imagen de Corea se habla del tercer fenómeno grande después de SAI con Gangnam Style y los Panktan Sonyeondan, sí, BTS claro, en un contexto de crisis social, sanitario, económico por el coronavirus y los coreanos pudieron aprovecharse de una conferencia de prensa que dio todo el elenco después de los Oscars con todas las primeras sensaciones allí contaban que, bueno, no iban a dormir esa noche todavía no lo podían creer que recién cuando vean todas las redes sociales y los medios iban a poder como caer en tierra otro actor dijo que, bueno, así como en la película había una partecita que decían que no había plan bueno, justamente los Oscars no estaban en su plan y ocurrió en un momento el director Pong aclaró por qué habló de que iba a tomar toda la noche porque él cuando agradece una de las estatuillas dice, bueno, ya voy a tomar toda la noche él dice que dijo eso porque ya había subido un montón de veces había dado discursos de agradecimiento de premios también en otros premios entonces es como que se quedó sin letra entonces dice por eso tuve que recurrir hasta algo tan tal vez personal como tomar aunque él en su vida íntima no toma mucho también reveló que cuando él se subía a dar las palabras de agradecimiento no tenía texto armado sino que pensaba en la primera línea y cuando subía lo decía y como tenía el tiempo de interpretación mientras el intérprete decía él pensaba en la segunda línea y al final comentó anticipó algo muy interesante que es que está trabajando en sus próximos dos proyectos uno es en coreano y tiene que ver con un hecho que ocurre en Corea pero algo que tiene que ver un poco con el miedo y la otra película es en inglés y se basa en un hecho ocurrido en Londres vamos a ver entonces próximamente de qué se tratan estas dos nuevas películas seguramente bueno jenichingus misión cumplida espero que les haya gustado esta conversación rápida con jenny sobre las repercusiones de Parasite dejen un like suscríbanse también al canal y qué lindo saber que ustedes están del otro lado y es por eso que no importa a veces dónde estoy hago una pausa y grabo videos porque sé que están ustedes ahí ¿sí? bueno los quiero mucho cuídense hasta la próxima ¡Nos vemos en la próxima!